Hey que tal gente de Youtube, estamos en un nuevo video noticiero de las bonificaciones que mete Rockstar en GTA V Online cada semana Que como saben estas bonificaciones van a estar disponibles a partir del día de hoy hasta el próximo día miércoles 4 de agosto para que las aprovechen Así que ya saben que si quieren seguir viendo este su video noticiero favorito de cada semana, de cada jueves Pues hay que reventar este video a likes a más no poder, ya que vamos a por la meta de 10 mil me gusta, 10 mil likes Y por supuesto que absolutamente todo el mundo se suscriba aquí al canal que es totalmente gratis Porque estamos a nada de los 340 mil suscriptores Y por supuesto roba tu 400 mil suscriptores Así que sin más comenzamos Y para comenzar con el noticiero tenemos algo que salió desde el martes Pero como eran muy pocas cosas pues se los traigo hasta este noticiero Y es que tal y como seguramente se habrán dado cuenta Rockstar metió totalmente gratis 10 coches Pero no se emocionen, no son coches nuevos o así muy recientes que digamos Sino que son los vehículos que te daban cuando tú te pasabas de vieja generación a la nueva Pues ya ves que te daban de bonificación ciertos coches gratis Pues ahora estos se los dieron a todo el mundo en general Entre los cuales destacan el Duke Odette, el Marshall de cualquier bandera de cualquier país que te dé la opción ahí Media tienda de Sounders San Andreas Y por supuesto como no el mejor vehículo de todos El Kraken Así que por si no te habías dado cuenta ahora tienes estos 10 vehículos totalmente gratis Y siguiendo con el noticiero pero ahora en cuanto a la sección de las bonificaciones Tenemos el doble de bonificación es decir el doble de paga y RP En cuanto al modo adversario de golpe al Vespucci En sus 7 diferentes mapas Que esta actividad con el doble de bonificación paga entre 60 y 80 mil dólares Así que no lo veo del todo mal Y eso no es todo porque también tenemos que los arrancones cuentan también con esta bonificación del doble Que ya saben que esos arrancones se inician desde el menú de interacción Club de coche de los Santos y ahí te aparece la opción de arrancones Así de fácil Y aquí viene la cereza del pastel en estas bonificaciones Ya que tenemos ahora si disponible en la tienda de Legendary el Comet S2 Más conocido como el nuevo Porsche Ay no 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 que belleza de coche en serio Por Dios que hermoso El cual este vehículo en la tienda de Legendary tiene un precio de comprar ahora de 1.878.000 dólares O un precio especial de 1.408.500 dólares La verdad es que les digo ni lo he probado porque pues recién salió hace unas horas Pero pues por lo poquito que lo pudimos probar en el circuito de pruebas pues está bastante bien En serio no 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 que chulada de coche Y ahora pasando con el vehículo de regalo que tenemos en esta semana en el club de coche de los Santos Tenemos a la Warriner HKR La cual su precio oscila un poco más de 1.200.000 dólares Pero que te lo puedes llevar totalmente gratis con solo cumplir un desafío que te pide Si de los cuales les comenté anteriormente que están al doble Pues ganar 5 arrancones ya con eso te lo dan totalmente gratis esta Warriner Así que por lo menos inténtalo tienen toda la semana para hacerlo Y ahora pasamos con el vehículo de la Roleta de la Fortuna del Casio en esta semana Que como ven en pantalla tenemos en esta ocasión al Z-Type El cual este vehículo la tienda de Legendary Motorsport Haciendo un precio de 950.000 dólares Pero que ya saben que con la promoción que tenemos aquí en el canal Se lo pueden llevar totalmente gratis sin pagar ni un solo centavo Y si te preguntas cual es esa promoción pues muy simple Solo con que dejes tu like en este video así Con que le des me gusta Y te suscribas al canal que es totalmente gratis Ya con estos dos simples pasos Tu posibilidad de sacarte el coche en la Roleta de la Fortuna del Casio en esta semana Aumentará en un 500% 100% real no fake Inténtalo vas a ver que es 100% real Y en cuanto a los vehículos de prueba que podemos probar en el circuito de pruebas Tenemos al Jester doble R o más conocido como el Supra Al nuevo Comet S2 es decir el Porsche Y por supuesto al que ni siquiera está en el juego aún disponible para comprar Al Dominator ASP A este hermosísimo Mustang que también está bastante chulo Así que por si quieren testear este Dominator y les gusta Pues cuando salga pues lo pueden comprar Y ahora pasamos a la sección de los descuentos Comenzando con la lista del 40% de descuento Comenzando con el clique El cual dio un precio final ya con descuento de 545.400 dólares Siguiendo con el Everon El cual dio un precio de comprar ahora con descuento de 885.000 dólares O un precio con descuento especial de 663.750 dólares Continuando con el Easy Sport El cual dio un precio final con descuento de 583.200 dólares Luego tenemos al Locust El cual dio un precio final con descuento de 975.000 dólares En penúltimo lugar tenemos al Mamba Con 597.000 de precio ya con descuento Y ya por último la lista del 40% de descuento Tenemos al Nebula Turbo Con un precio final de 478.200 dólares Y ya por último tenemos la lista del 30% de descuento Comenzando esta lista con el Paria El cual dio un precio con descuento final de 994.000 dólares Siguiendo con el Raiden El cual dio un precio final con descuento del 30% Con 962.500 dólares Y ya por último en cuanto a todos los descuentos Más específicamente con el del 30% Tenemos al BF Club Con un precio final ya con descuento de 896.000 dólares Y esto es todo en cuanto a los descuentos Que se los dejo aquí en la pantalla por si se les pasó alguno Y ahora pasamos con las carreras de esta semana Comenzando con la carrera Premium La cual se llama Por la Fuerza Después tenemos al Controreloj El cual se llama Acerradero Y ya por último tenemos al Controreloj Del R ese bandito el cual se llama Park Little Saúl El cual no sé por qué Pero siento que siempre lo repiten cada dos semanas Como que no saben cuál poner Y lo repiten siempre el mismo de Park Little Saúl Pero que aún así no importa Porque siempre se los recomiendo como cada semana Que aunque sean los intenten los Controrelojes Porque como saben por cada Controreloje completes Te van a pagar más de 100.000 dólares Y si llegas a ganar en primer lugar la carrera Premium Te van a pagar más de 80.000 Así que si 100% recomendado como siempre Y ahora atención que pasamos con la sección de las bonificaciones Y descuentos exclusivos para los miembros de Prime Gaming Comenzando con los 100.000 dólares Que nos dan cada semana por simplemente conectarnos al GTA V Online Y ahora atención porque si tú conectaste tu cuenta de Prime Gaming Con la de Rockstar Games hasta antes del 18 de Julio Obtendrías en automático y totalmente gratis El taller ubicado en Strawberry Si por si se preguntaban por qué a muchos les aparecía totalmente gratis El taller de Strawberry Pues era por esta promoción Y no te preocupes que si tú conectaste tu cuenta de Prime Gaming Desde antes del 18 de Julio Y aún no te han dado el taller totalmente gratis No te alarmes simplemente que los de Rockstar Tienen hasta el límite como el 18 de Agosto Para entregar absolutamente todos los talleres Y ahora en cuanto a los descuentos Tenemos un 80% de descuento en el Cocked Blackfin Y un 50% de descuento en el BR8 Y como última bonificación de Prime Gaming para esta semana Tenemos para todos aquellos que no alcanzaron el taller de Strawberry gratis Tenemos que si en esta semana tú compras el taller de Strawberry A precio normal, a precio completo A las 72 horas de la vida real Tú recibirás un reembolso del 100% Es decir, si el taller cuesta 2 millones Pues a los 3 días de la vida real Te van a regresar tus 2 millones intactos Eso sí, según yo no incluyen las mejoras que tú le puedas poner aparte Como que personalizaciones y todo eso Pues eso no te incluye según yo Pero pues mira, es prácticamente como la promoción anterior Que simplemente pues aquí sí lo pagas Y después te regresan el dinero La verdad no sé por qué Rockstar hace esto Mejor que te lo dé gratis de una vez Y ahora pasamos con su sección favorita Donde vamos a hablar acerca de toda la actualidad Que surgió en esta última semana de GTA V Online Que déjenme les digo de una vez que viene con todo Así que mucha atención Y para comenzar tenemos algo que seguramente ya muchos saben Pero por si no lo sabían aún Pues resulta que en esta semana Rockstar no sé qué le pasó Se volvió loco E hizo que el Kuruma blindado que todos conocemos Ahora sea prácticamente indestructible Bueno, no como tal Pero pues llama la atención decirle así Porque ya ven que de por si antes Aunque tuviera el blindaje puesto Tú le podías disparar Y perfectamente puedes matar al conductor Ya sea por la ventana Por el parabrisas Por donde tú quieras Y pues ahora con el nuevo DLC El Karin Kuruma blindado Es una tremenda locura En serio Ya no pasa ni una sola bala Ni siquiera le deja un rasguño Así que si de por si era un vehículo calidad-precio Pues ahora aún más Y ahora pasando con la siguiente noticia Tenemos algo que es muy bueno Y sobre todo para los de PC Ya que como siempre Con cada nuevo DLC Con cada nueva actualización que sale Se parchean muchísimos trucos Chetos, hacks Bueno, de todo se parchea Pero entre lo más destacado Que se logró parchear Con ese nuevo DLC Fueron los Money Drops Ya saben Estos que tú vas caminando Así todo normal Y de repente caen bolsas de dinero Aquí la cosa es que había Muchísima gente que era baneada Porque pues al recibir este dinero Rockstar detecta Que pues estás teniendo muchísimo dinero Y sin hacer ninguna actividad Ni nada Y pues al recibir el Money Drop Pues era muy probable Que te banearan A pesar de que tú No hubieras hecho nada malo Simplemente lo recibieras Por lo cual se me hace Una muy buena noticia Aunque no sé hasta cuándo Lo tendrán parcheo Porque ya saben que estos Se las ingenien de una u otra Para poder obtenerlo otra vez Así que ya veremos Y ahora pasando con el siguiente rumor Eso sí, atención Que es solamente un rumor Pero se viene muy fuerte Y dicen que probablemente sea verdad Es que se rumorea por ahí De un filtrador muy conocido Llamado Alok8Or Que el GTA V remasterizado Que se vendrá Para las nuevas generaciones Próximamente a finales de este año Vendrá con la versión mejorada De Rage Que se usó para Red Dead Redemption 2 Pero ahora para el nuevo GTA V Y por si no saben que es Rage Bueno, se los traduzco Significa Rockstar Advanced Game Engine El cual es un motor de videojuego Desarrollado por Rockstar Games Y que lo utilizan Todos los juegos de Rockstar Pero que con el Red Dead Redemption 2 Sale una versión mejorada De este Rage La cual únicamente La tiene el Red Dead Redemption 2 Y pues se rumorea muchísimo Que esta versión También la tendrá Ahora también implementada El nuevo GTA Bueno, entre comillas Nuevo GTA Porque es el GTA V remasterizado Nada más Pero ¿Cuál es la diferencia Entre un Rage y otro? Bueno, principalmente En la jugabilidad Las físicas Que son un poquito más realistas Es decir Si ese rumor llega a ser cierto Que le metan el nuevo Rage A la versión mejorada De GTA V remasterizado Para las nuevas generaciones Si habría una gran diferencia En los GTA Aparte que también Otro rumor De este mismo chico Llamado Alok8Or Menciona que también Se podrán transferir Los personajes A la nueva generación Ya que se está dudando mucho Porque como saben Lo que pasó con Playstation 3 Y Xbox 360 Que muchos tenían Las cuentas chetadísimas Y al momento de transferirlas Pues mucha gente se aprovechó Y vendía estas cuentas chetadas A un muy alto precio Pero pues al parecer Si se va a poder Para que mantengas Tu mismo personaje del GTA Online Y aparte también Mantengas su progreso Del modo historia También en estas nuevas versiones Pero les repito Es simplemente un rumor Aún no sabemos Si va a ser así o no Aunque les digo de una vez Seguramente si lo van a hacer Con transferencia de personaje Porque imagínate Que tengas que empezar Desde cero Pues la gente ya no va a jugarlo Y pasamos ahora Con una mini sección Dentro de esa sección Que parezca muy raro Ya que parachearon Muchísimos errores Que estaban dentro del juego Y no, no me refiero A trucos o cosas así Sino que repararon errores En los cuales como por ejemplo O el error de las coronas En las carreras de persecución De las lobbies O este que fue muy común En el cual ni siquiera Te dejaba tunear tus vehículos En el mecánico Aparte también de errores De reputación En los cuales tú hacías Alguna actividad Y no te subía el nivel de reputación O también que había un glitch En el cual podías meter armas Dentro del club de coches O uno en el cual Ni siquiera yo me di cuenta Que existía Pero había un error En el ascensor del casino En el cual se te trababa el juego O otro truquito En el cual por simplemente Utilizar el menú de interacción Si hacías no sé qué cosa Te daba muchísimo RP Para subir el nivel de reputación O por ejemplo Este mini parche Que metieron el día de ayer Miércoles por la noche En el cual repara varios errores Que hacía la cámara Cuando estabas en el menú Con esta mimi En el club de coches O que también En el mini golpe de parada Del tren que es ese Donde asaltas un tren De repente había un bug En el cual se estrellaban Todos los vagones Uno con otro Y pues ya no podías Continuar la misión Porque pues no te dejaba Acercarte ni siquiera Aparte de otros fallos Que involucran la tienda Donde compras cositas Para tus coches O también un truco El cual era para poder Quiquear a toda la gente De las sesiones Es decir expulsarla De la sesión Y quedarte tú solo Y que también Este se podía utilizar Dentro de misiones Así que todo esto En resumen Ya quedó parchadísimo Y ya por último En esta sección Tenemos los nuevos vehículos Que vendrán en las próximas semanas En la ruleta del casino Aunque ese no va a ser Específicamente el orden Pero bueno se los digo Tendremos al Z-Type También al Seminole Frontier Y por último Al Michelli GT Y aquí no se acaba la cosa Porque también les traigo Los siguientes vehículos Que tendremos en las próximas semanas Como vehículos de regalo Del nuevo club de coches Entre los cuales Tendremos al Warrener HKR Al ZTR 350 Y al Mamba Y repito No lo estoy diciendo en orden Porque ni siquiera sé Cual va a salir primero Porque de hecho Cuando esté subiendo ese video Ya sabrán cual fue el que salió Así que si pensaban Comprarse alguno De estos coches Que les acabo de mencionar Pues no lo hagan Porque van a estar en la ruleta O en su caso En el vehículo de regalo Del club de coches Solo para que lo tengan en cuenta Así que hasta aquí Esta sección Que ya sabes Que si tú quieres aparecer En esta sección En el próximo noticiero Simplemente con que me envies Mensaje a mi Instagram O a mi Twitter en cambio También con algún rumor Alguna noticia Pues ya sabes Que tendrás la oportunidad De aparecer en esta sección En el próximo noticiero Y hasta aquí El video noticiero De esta semana Que ya saben Que si les gustó Pero sobre todo Si les sirvió Se los agradeceré muchísimo Si me dejan su grandísimo like Ya que vamos a por la meta De los 10.000 me gusta 10.000 likes Y por supuesto Que absolutamente Todo el mundo Se suscriba aquí al canal Que es totalmente gratis Porque estamos ROA Tu 400.000 suscriptores Y antes de despedir En el noticiero Solamente les quiero agradecer Por todo el apoyo Que tuvimos en el extendible Que hicimos la semana pasada Que por si no supieron Hicimos más de 125 horas En directo Sin parar Y si lo sé De por si solamente Con decir 125 horas En directo Ya suena una locura Así que encima Imagínense lo que pasó En el directo Rompimos récord de viewers Fuimos top número 1 En GTA 5 A nivel hispano A nivel mundial en GTA Aparte que también Estuvo en el directo Juan S. Guarnizo Entre muchas otras locuras Les juro que veo Todo lo que logramos Y en serio Sigo sin poder creérmelo Solo puedo decir Que estará agradecido Infinitamente Por el resto de mi vida Y se los digo de una vez Vamos a por más Así que por si gustan Ya saben que de ratito Por mi canal de Twitch Nos vemos a la 1 de la tarde Hora del centro de México Por si gustan Pasar allá Divertirse un rato A platicar Y por supuesto Con un ratito Al GTA Así que sin más Ya saben que yo Soy Warres Barrel Me despido Hasta aquí el videazo De Ledo Y sin más Haceme chao